Buenas tardes, buenas tardes, Doriano, mi amor, aquí estamos entre familia, un corococo fuerte, un río en vidamar y todo. Mira a Chichi y todo, con su esposa adorada. Ahí está Doña Eucaristodo, fabulé, el pájaro de plumado y todo, la estilista de África. ¡El maquillista de esta tabaco! ¡De perra! Con la pampa la prendí aquí, mi amor. ¡Qué perra ella, mi amor! ¡Nay, dime algo en la cámara! ¡Cuente, pájaro! ¡Cuéntale, Chichi Cuadrado! ¿Cómo usted se siente hoy? Bien, aquí con la jefa, aquí, celebrando. Con la leyenda. ¡Permiso! Esto para decirle que este año los agacitos no pueden contar con la presencia ni de Santa Marta, ni de Chichi Cuadrado, porque ya ellos alquilaron su villa en Samaná. Semana Santa para ellos es la historia. En este año no van a parar los... ¡Uy, qué pesa, qué pesa! ¡El final! Espérate, este puerto de Anaís a pie en el 2020. ¡Está fría, ya! No, la corona ya se acabaron. Hay corona, pero... ¡Aquí estamos, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Muy fuerte, muy fuerte todo. ¡Ay, oyendo a esta niña diciendo que uno no sabe porque uno no se gobierna, yo digo que no se... ¡Ay, ya sé lo que digan los luagos! ¡No sabemos, mi amor! ¡No sabemos! Lo que digan los misterios, eso es lo que nos... ¡Ven, Luis! ¡Buenas tardes, historiados! ¡No le echó a un tuyo, dime! ¡Rompiendo sin temor! ¡Rompiendo y rompiendo! Estamos aquí, aquí en la tierra de Lumpina, Santa Lumpina, para los que no saben, de aquí en esta tierra hay una santa que se llama Santa Lumpina. Una vida muy milagrosa, para los que quieran hacer su devoción y traer sus velones. Más adelante, para allá, para el pueblo de Santa Lumpina. Yo soy devota de Santa Lumpina. Sí. ¡Oh, gracias! Yo soy una mujer muy fiel. ¡Oh, gracias, misericordia! ¡Oye, ay, vos sos moren de tiempo! ¡Mála de una vez! ¡No voy a mandar pajas! ¡Vete pa' chico! Estamos aquí hoy disfrutando de este baño natural. ¡Oyenos! ¡Mándatelo un poco a ese número! ¿A quién, Samana? Se la va a mandar ahora. La hija de la pampra, mi amor. Santa Marta de la Pampra. El dolor de muchos y golpe de todos. ¡Oh, Dios mío, Padre Celestial! ¿Qué fue lo que yo parí, Señor? Un veneno. ¡Serpiente! ¡Venenosa! Estamos en cura, estamos en cura. Giovanni, mi amor, te amo. Saludos para ti. Saludos para todos mis hermanos espirituales, especialmente al Juan Eo de Huy. Mi cariño, mi amor, mi vida. Saludos para Papá Gleos. Saludos para todos los grupos. Señor, a todos. Quiero decir, tengo una palabrita de fuego hoy. Hay muchos en la página, yo no ando hablando mucho, pero cuando hablo me gusta hablar para que se escuche y se siente. Hay muchos en la página que dicen que por qué los brujos publican el que no publica es porque no tiene que publicar o porque algo esconde. ¿Por qué es que cuando tú estás escondido es porque tú estás escondiendo algo? Entonces, si yo hago un servicio y lo publico para que el público vea, el público goce, el público sienta la alteración de los misterios y la gente tenga más fe y tenga más proyección y entienda un poco más de lo espiritual. Eso se hace porque nosotros, los que somos claridad, damos claridad, damos publicidad. Así que a todos los grupos a entrevistarse, a publicar, a enseñar esos poderes, a moverse, a mover esa espiritualidad. Santa Marta la ha dominado. Pero usted la está pasando muy bien aquí, madre. Ay, yo estoy feliz. ¿Sabe qué? Estamos en el mes del amor. Este es un mes muy... Que tiene muchas cuerdas. El mes del amor y el mes de la patria. Febrero. Febrero. Estamos a dos meses del 2020. Enero y febrero. Y aquí en víspera de Semana Santa ya. Ya yo no hago gagá, pero apoyo a todos los gagá. Prudencia a todos los dueños de gagá y unificándose cada día más. Pero estamos aquí para darles un numerito. Vamos a jugar el 41, 41, el 14 y el 24. Para que compren esos regalos de febrero. Hay gente que me llama, me dice en Santa Marta, pero ¿por qué tú de esos números y tú no cobras? Porque esas son visiones, enviaciones de misterio, obras. Los hijos de misterio hacemos obras para que la gente se ayude. Para que la gente cada día crea más y le ama. Felicitaciones para todos mis hermanos. Y recuerden que la vida es una, hay que disfrutarla. La familia es lo primordial y la gente que te ama. Giovanni te amo, rompe sin temor. A vivir la vida sin ningún reparo, señores. Dejen el fleco, dejen la tiranía. A trabajar, a cegar como la abeja. Gracias a mis hijos.